Hola, mi nombre es Mario Campos y soy alumno de la Escuela Profesional de Gerontología. Y vengo a hablarles sobre la pasantía internacional que realicé en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, sobre lo que es intervención gerontológica. En esta pasantía aprendí mucho sobre lo que es la intervención dentro de las distintas áreas que se manejaba la persona adulta mayor. La Universidad Estatal del Valle de Toluca me brindó y me abrió las puertas el poder participar también en la educación de la gerontología clínica, ya que ellos cuentan con una clínica de intervención que es manejada por sus propios alumnos. De esta manera también aprendí mucho en las distintas áreas que pude ir a visitar, tanto áreas privadas como áreas estatales y nacionales. Hemos trabajado con lo que es gerontología en la comunidad, hemos trabajado también lo que son cursos en el área espiritual del adulto mayor, como los cursos de etanatología, ya que por la universidad fuimos a lo que es la Asociación de Etanatología allá en México y recibimos cursos de técnicas que nos van a ayudar a realizar una mejor intervención aquí en el país. La pasantía nos ha ayudado mucho a crecer como alumnos, ya que los cursos que hemos recibido allá han complementado y han nutrido la malla curricular que hemos venido aprendiendo aquí en el país. Ante todo, quiero agradecer a la directora de mi escuela, la doctora Bazán, y también a la gerenta general, la doctora Ramírez, por habernos dejado, dado la oportunidad de poder viajar y aprender más, no solo para nosotros, sino también para la sociedad, ya que eso nos nutre como mejores profesionales. Muchísimas gracias y hasta luego.